¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡No te atardas a marle! ¿Qué te pongo siempre? ¿Lo que es para? ¿Qué te pongo siempre? ¡Ese! ¿Qué me hace jugar? ¡Un taxi! ¡Mira que yo me lloré! ¡Es muy buena! ¡Tas! ¡In todo el mundo! ¡Uy! ¡La palangana no va a llegar muy bien! ¡Parada! ¡Zas! ¿Pero qué es parada? ¡Pregúntale al señor! ¡Esto es imbécil! ¡Esto es imbécil! ¡Pero es imbécil este palo! ¡Aquí queda el techo! ¡En esa palangana tenía los pelos del Toni que se descorta con una tijera! ¡Ya pensé que era mi padre! ¡Ya pensé que era mi padre! ¡Esto es imbécil! ¡No pensé que es un coche y lo debas son dos teños! ¡Ya! ¡Pero yo quiero un buro! ¡Pero! ¡No lo sabes! ¡Ey! ¡Por favor Toni! ¡Quítale la palanga! ¡Perdón! ¡Perdón! No me atracchi! 200, quítale, quítale la palanga a este gilipolle Saca la, dame la palangana tu chuz ¿Es donde voy a beber yo? ¿Pero qué haces? ¡Oh, en toda la cara! ¡Entra! ¡Mi Dios! Vale, Tony, ahora me ha dicho un favor, no hagáis ruido si te dejará en el bus ¡Vamos ya! Es que yo no puedo grabar, que me voy a ir a la mano Voy a llegar ya a los jardines, que puede hacer la gente ¡Dame un corte! ¡Muyate la mano! ¡Pero puedes parar! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! Acaba de pasar la guardia civil, ¿eh? Acaba de pasar la guardia civil por la rotonda, en un todoterreno ¡Eh! ¡Deja de la guardia civil! ¡En un todoterreno! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué cabrón! ¡Sandro, eso es cierto! ¡Eh! ¡Pero esto tiene más de los dedos! ¡Tiene más de los dedos! ¡Me pueden llevar a la casa! ¿Lo quieres parar? ¿Sabes quién es el caso? ¡Sí, sí! ¡Pero acaba de pasar la paz, ¿sabes? La abuela civil ¡Pero yo a uno le voy a hacer! ¡Mételos en el piso! 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 ¡Que saqué el culo, papá! ¡Papá el a coni! ¡Mételos en el piso! ¡Tengo la más de... ¡Mételos en el piso! ¡Mételos en el piso! ¡Mira el a coni! ¡Mira el a coni! ¡Oye! ¡Coño, que duele! ¡Mita mi sudadera, eh! ¡O mi caffa ahora o lo que sea! ¡Te, a lo mejor vas mis primeros en poco, lo que sea! ¡Que cabrón! ¡Me guardan a ti, dí, que coño! ¡Calle y nada! ¡Señor Alcalde! ¡Fueron 20 de denuncia! ¡Fueron 20 de denuncia! 31 euros ¡Para! ¡Que voy a leer! ¡Cache un poco! ITV, día 20 de mayo... ¡De 9, 2 puntos pero cero! ¡A 1, 2 puntos!